La reina Camila recibió un nuevo título real cuando su esposo, el rey Carlos, ascendió al trono el 6 de mayo, pero su papel no ha sido fácil, afirma Ryan Mark Parsons. Ryan Mark Parsons, quien protagonizó The Apprentice en 2019, creía que el camino de Camila para convertirse en reina fue una transformación gradual pero exitosa a pesar de las probabilidades en su contra. La realeza alguna vez fue percibida como la mayor amenaza para el futuro de la monarquía británica debido a su romance con Charles durante su matrimonio con su primera esposa. La princesa Diana, apodada la princesa Diana dijo en una entrevista de la BBC, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Desde entonces, Ryan Mark ha elogiado el labio superior rígido de Camila frente a la adversidad, pero cree que programas como la serie de Netflix, The Crown, pueden alterar las percepciones de las personas sobre la realeza. The Crown, por supuesto, ha sido dramatizado para el entretenimiento de los espectadores y, la gente, toma la historia como un evangelio y piensan que son expertos reales, dijo a Express. Continuó, estas personas que ven el programa de televisión creen que saben todo sobre... Creo que es un gran error. No puedes ver una serie como The Crown ni pensar que sabes todo sobre una familia. Sí, es público, es una institución, pero también es una familia privada y también fue un asunto privado, en términos de las complejidades entre el rey Carlos, la princesa Diana y Camila. No puedes ver eso y pensar que lo sabes todo. Ryan Mark continuó explicando que Camila ha tenido dificultades a lo largo de los años, pero se ha dedicado a Charles. Él dijo, también es un momento difícil para Camila. Ha sido muy leal a Charles. Ahora es la reina consorte y ha trabajado... Gracias. Gracias.